...con todos. No es personal, no es personal. De este lado es así. Uh, Atilio Muente. Qué buen choque ese. Tírala, 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 Alexis, tírala. Y van de vuelta, ¿eh? Claro. Crippard. Sidney Pfeiffer, pégale. Sidney Pfeiffer ahora, Padilla, Padilla. ¡Gol! ¡Del Pelícano! Lo hizo Joseph Padilla. Gol New Athletic. Y termina encontrando, ¿no? La tranquilidad, me parece, el Pelícano. Que había sido más en el juego, en el trámite. Había sido un poco más. Había tenido las mejores situaciones. Muy bien Padilla, ¿no? Porque define de primera bien, por supuesto, Pfeiffer. Que me parece que ha sido lo mejor también del Pelícano. Pero más regular, ¿no? Pfeiffer también en todo el Soccer 7, como diría usted. Y muy bien Padilla. Que siempre entra en cambio y siempre algo deja Padilla, ¿no? Siempre tiene algo para darle al Pelícano. Tiene sus recursos. Siempre tiene algo para dar Padilla al Pelícano. ¿Y ahora? ¡Grifford Seminario!